Estoy grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la altura máxima que hoy quiero subir. Mi nombre es Sergio Jalamillo y yo estoy mirando aquí para grabar. La altura máxima, si. A ver, yo lo manejo otro tipo de... A ver... Que se quejá a usted. No, 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 yo lo llevo abab Aterrizarlo, vamos a aterrizarlo, bajando, bajando, bajando. Con casa lo podemos conseguir el financiamiento, con FHA con 3.5% o con un préstamo privado con un 30%. Págalo. Si no le consigo el préstamo, pero mostrar rincas y ilustrar dinero Hoy está querida el mejor que 않았urf get Este abrirá su práctico, su té el controlar y se estabiliza rolando cubrinos en el árbol Si no, el Rumolo se best nebenan del país empieza a verse deliste es que en una finca no se muerde que aquí sale dentro de un momento es para un lado y para subirlo subirlo un poquito mas porque si viene para aca para que no lo se ve en el aire le volteo a la camara 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 ahí no sale el mar no sale el mar el agua está grande está grande eso es para ir para allá pero los unidades comunes para ir para allá para maria agua, agua, agua para damas, para aguas para distribuir agua si nos pagan mucho para el Salazar para el Salazar para controlarlo por eso digo que la fronía estaba en desierto en todas las piscinas las piscinas es el lago bicantel por eso tenemos que guiar esto en la pantalla no es mucho estar aquí para que si no le damos este piscina es un lago bicantel es un lago adentro para tomar las piscinas es un lago al tramato para que se vaya de agarrar cualquier cosa la asesoramos, la ayudamos la ayudamos la ayudamos a hacer frente acuérdense que los videos yo tengo el año que 100 videos si quieren seguir hacen la fe pero ya no volví a dar un precio y a los 15 días ya ese precio no es de manera que ya me fijaron el precio de hoy lo que necesita lo de hoy también tienen que mirar que para conseguir un préstamo tiene que ser ciudadano residente tiene que vivir en la plomía tiene que haber declarado tarjeta durante unos años tiene que tener un social grabar grabate grabar y girar la cámara para hacer cuenta que yo soy una casa esta grabame a mi buscame a mi también tenemos lotes los de sus cuartos de Acre todos normalizados con luz con agua con teléfono con internet un paimento cerca de sus comerciales cerca del mar cerca a la isla cerca a los hospitales cerca a las escuelas cerca a los hospitales y a los hospitales y a los hospitales inauguraron en ese momento cuando los voló estabiliza cierto si, estallando el viento en el coche en el que se va a hacer un saludo es que se va a hacer un saludo un saludo un saludo y su un saludo se va a hacer un saludo un saludo Gracias. Gracias. Está bonita esta casa, mira. Este castillo está aquí. De piedra negra. Este castillo del conte de Herácula, mira. Este castillo del conte de Herácula. El castillo del conte de Herácula. a y no es romana es tan reo un terremoto en Huaca y esta nueva edificio como se le cayó Ber Lightning Hecho Delta Delta 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a llegar niños a la línea roja. Gracias por ver el video. Vamos a pasar el puente de San Petersburgo. Este es el puente que une San Petersburgo con la G75. Esta es la bahía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.